Yarixa Rostrán de la Unidad Azul y Blanco afirma que continúan trabajando con el tema de la Gran Coalición y que en los próximos días darán a conocer los puntos que están tratando con el tema del consenso de las reformas electorales. De parte de la Unidad Nacional, uno de los mayores ejes en los que nos estamos centrando ahorita es la liberación de los presos políticos y el tema de cómo vamos a conformar la coalición como una plataforma con visión al futuro. O sea, no solamente una coalición para el proceso electoral, sino una coalición que se mantenga con un plan nacional. Y en ese caso hemos ido avanzando nosotros con lo de los 20 puntos, la ley se tiene sus puntos también y ya lo hemos venido mencionando desde hace tiempo, que es necesario llegar ya a unos consensos claros. El consenso sobre las reformas electorales va bien avanzado. Los tres grupos, los mayores grupos que estaban trabajando lo de la reforma electoral ya están consensuando esa propuesta y creemos que en los próximos días se va a dar a conocer. Asimismo dijo que el pueblo está unido. El pueblo nicaragüense azul y blanco está unido. Creo que eso es innegable, siempre estamos unidos y lo que nos une mayormente es la solidaridad y el deseo de tener una Nicaragua diferente. Noticias 12, Darlen Tellez.